Lo que hicimos fue, hicimos unas entrevistas a Toti Jiménez, a Raúl, que es el ex marido de Gilda, a Susana, entre otras entrevistas. Y a partir de esas entrevistas, y un poco también de información que fue imputando de investigación de material de archivo... Bueno, a partir de esas entrevistas, empezamos a armar un poco todo el abanico de la historia de ella, viendo una historia enorme, una historia de vida de una persona, es enorme y finalmente lo que se decide narrar, se decide contar, es muy poco en relación. O sea, hubo muchísimas cosas que quedaron afuera, pero me parece que lo que quedó adentro de la historia es lo que más me emocionaba, me emocionaba con Tamara y nos sentíamos como muy identificadas también desde el lugar humano de ese personaje. Una mujer, digo, que en realidad lo deja todo, un hijo que arriesga a su familia, que fue criada en un barco de clase media, con una madre concertista, que tiene una carrera de maestra jardinera, que se casa, tiene hijos y que deja, de alguna manera, deja un poco todo eso, no los hijos obviamente, pero deja esa vida confortable de alguna manera para dedicarse al mundo de la bailante a cantar, que es su sueño. Entonces, y no es para nada fácil tampoco ese universo con el que se encuentra. Eso también es interesante, no porque no es que se separa y se pelea con su familia, sino que también se encuentra por un mundo al cual ella en realidad no pertenece. Y eso justamente me parece lo más interesante que es como el eje en la película, que tiene que ver con que ella es muy diferente, es muy distinta. Y bueno, nada, entonces se gana ese lugar también por la autenticidad que tiene, que es un poco, creo, lo que le acerca a Natalia el personaje. Ese ángel que tiene los dos, eso que todo el mundo como que adora de Natalia y que es difícil explicar qué es exactamente. Bueno, ese ángel y esa luz que tenía Gilda es un poco lo que tocó estar tratado de plasmado en la película y que es un poco, digo, porque también yo elegí que Natalia sea ese personaje. No sé cuánta diferencia hay entre cantar en una bailanda o cantar en el Teatro Berrex. Yo lo que sí sé de ella, digamos, he visto muchos videos y también lo que sé de sus fans es que ella se entregaba mucho, o sea, ella era una persona que salía al escenario y los vivos de ella eran como lo más fuerte. Como que se conectaba de una manera con la gente que daba lo mismo las circunstancias en las que estuvieran. Ella cantaba para ellos, les dejaba el corazón, se emocionaba con ellos. No era un show más. Estaba viviendo ese momento. En lo personal, a mí, quizás hoy, porque sería un poco difícil para mí pasar desapercibida. No suelo ir a bailar, pero a mí, ya lo habrán visto también en el programa que hice el año pasado. A mí, la cumbia me encanta. Es algo que me gusta escucharla, me gusta bailarla, me transmite muchísima energía y después no siento que sea muy distinto. Quizás técnicamente no están dotados de la última tecnología que quizás uno se pone un poco más preciso, no como que te acostumbras a que todo suene y los últimos micrófonos y ahí, bueno, es. Pero creo que lo más importante que tiene un vivo es el alma y el corazón que uno le pone y cómo se conecta con la gente. Y yo ahí me siento muy identificada también porque yo he cantado en lugares enormes y antes de salir quería encontrar el agujerito más chiquitito para escaparme y lo que me sucedía cuando salía es que ya esa multitud desaparecía y se convirtía en una misma energía y empezaba a mirar los ojos de las personas. Es algo que me sucede en la actualidad. Yo sigo poniéndome muy nerviosa antes de cantar. Hoy estaba, claramente. Pero cuando salgo, que hoy particularmente es distinto porque, bueno, ustedes no son mis fans, entonces también uno se siente como más presionado, pero cuando uno sale a un lugar donde la gente lo está esperando, uno siente esa energía, ese calor, ese amor. Y a mí muchas veces me dicen, no salgas y te mandes directo que yo salgo y ¡pum! Me tiro ahí, ¿no? Y me empiezo a conectar con la gente y le canto a la gente y les agarro las manos y de repente hay muchísima gente y yo no sé cómo hacer para que el que está sentado allá arriba también sienta lo mismo. Y hay veces que me quedo horas después de terminar los shows sacándome fotos en el camarín y a mí eso me llena. O sea, es algo que me da satisfacción porque por eso estoy ahí. Sí, independientemente del repertorio que cante, si cante mejor, si cante peor, ¿hay algo mágico que sucede en el vivo con los que te siguen y siguen tus canciones? A mí me pasa que cantan mis canciones en otro idioma y yo siento que están entendiendo exactamente lo que yo estoy diciendo. Y las letras de Gilda tienen tanto corazón que creo que la gente se sentía tan identificada, todas esas mujeres que estaban ahí que sentían lo mismo, que no importa donde uno cante, si uno lo hace de verdad y si hay una sola persona en ese recinto que se emociona y que engancha la misma frecuencia, la magia sucede.